8 de conciencia Hola Dragoninos. Aquí habla de Musocra, Angel! Es el León Azul Dice, cuidado, este juego tiene jump scares y imágenes con flash, entra bajo tu rodeazgo y divierte Vamos a ver Ahí está, ya se supone que debe... empezar Ok, hay una ahí Hay otra ya Creo que no estoy memorizando Espero no ser el primero a morir Ok Tú eres un ciudadano, encuentro las 8 páginas en 7 minutos y desactiva los 3 generadores Activa los 3 generadores A ver dónde la encuentro Oh no, 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 no ¿Qué pido pasó? Voy para afuera No, 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 no Uff, sí No puedo correr o sí Obsigue ayuda ufff me liberé de él no sé cómo y persigna rápido espacio y ya e e faltan cinco páginas pero no los encuentro ah no faltan dos páginas viene para acá viene para acá no 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 ah no 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 i e ¡Uff! por cierto si soy nuevo por eso pero como yo soy muy probador de juegos por eso me sé cómo va la onda bueno voy a dejar de grabar por mientras y ahorita de nuevo cuando ya estemos entrando ya los voy a poner de nuevo ahí está por fin empezó otra ronda y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, a ver si esta vez sobrevivo más tiempo. El objetivo es que consiga de perdido unas dos motas, o tres. ¡Oh! No, 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 por favor, aquí no. No, eso se me está acercando. Lo siento cerca. ¿Dónde está el otro generador? Ya, ya activaron el segundo. Lo siento cerca. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está cerca! ¡Uf! ¡Nos salvamos las tres! Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Está por aquí, está por aquí. ¡Ah! Apareció por atrás. ¡No, no, 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 no! Porque siempre a mí... Me esta persiguiendo, me esta persiguiendo. Ayuda... No, 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 no No seas mamona Billy, no, te mataron Perdonen por mi falta de hombría en ese momento Pero es que de repente me sacó de onda Ahora yo me voy a empezar A ver dónde está Oh, encontré la primera página No, no, no Ya va a libero Ayuda Viene para mí, viene para mí Anda aplicando la de no mirarlo No se abre Viene por mí Está Ya va libero Lo tenía cerca, lo tengo cerca No encuentro la otra nota Ya va a libero No encuentro las notas Está por aquí, está por aquí Está por aquí Oh, fuck No sacaron de onda ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Corre! ¡Uff! Sí, logré salvarme ¡Uff! Primera ganada Ahí estoy yo Nomás éramos tres que quedaban Bueno, déjame ir corto hasta aquí y vuelvo a grabar un rato Ok, volvemos de nuevo Este será el último Y a ver si A ver si grabo otra cosa De rato Bueno, debo... Está por aquí Ando buscando las notas A un generador Viene por aquí Ahí está ya Ahora me voy corriendo Voy corriendo No, no, no viene por acá Ando a ciegas Ando a ciegas No puedo permanecer con la luz Porque luego me voy a matar Debe de haber por lo menos Un ojo por aquí Está cerca Voy a ir adentro a ver qué tal A ver si encontró una entrada Apaga la luz, apaga la luz Aquí está la entrada No encuentro nada Está por aquí Está detrás de mí Para abajo, para abajo, para abajo Agarró la nota No, 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 no Ya venimos de arriba No, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ok Viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Está aferrado el wey Está aferrado Está aferrado, cabrón No puedo prender la luz porque me va a atrapar Y lo único que me queda es rodear Ya vale, verga Uff, sobreviví Bueno, Dragonia no se despide Sokram quiere ser el dragón azul de ustedes Y a ver mi récord, no conseguí ninguna hoja Pero sube aquí ¿Miren ven? Uff No conseguí ninguna hoja